Hola amigos, soy David Hidalgo y vamos a hablar sobre un tema interesante, que es realmente cuando trabajamos en una empresa de netgoat marketing, estamos listos para tener mucho dinero, y digo mucho dinero entre comillas, porque es una palabra o una frase que escucho de manera constante, y yo te pregunto, para ti, que seguramente has utilizado esta palabra o esta frase, refiriéndote a fulano, sultano, o conozco a alguien, o escuché a alguien que tiene mucho dinero, la pregunta es, ¿cuánto es mucho dinero? Realmente, ¿cuánto es mucho dinero? Normalmente cuando nos referimos a alguien que tiene mucho dinero, es en una frase de crítica, pocas veces, de admiración o de querer hacer algo similar a esa persona. Ahora, me estoy refiriendo o me estoy enfocando a esto en el siguiente sentido, ¿te has imaginado? Vamos a poner una idea, por ejemplo, un millón de pesos, hay para quien un millón de pesos es mucho dinero, y si tú te pones a ver cuánto tiempo, sin producir, sin invertir y sin crear, podrías realmente vivir con esto. A veces, cuando tenemos un ingreso promedio, a lo mejor vámonos, por ejemplo, a pensar en el salario mínimo mexicano, que es alrededor de tres mil pesos, dólares, o el equivalente a más o menos 150 dólares. Si por alguna razón yo tengo un ingreso de 150 dólares, y de la noche a la mañana empiezo a ganar mil dólares mensuales, pues obviamente, voy a decir, es que ahora estoy ganando mucho dinero. Sin embargo, lo que se sabe, es que en un lapso, a más tardar de dos o tres meses, nos adaptamos al nuevo ingreso. ¿Qué significa? Que adaptamos nuestras actividades, que adaptamos lo que estamos haciendo a ese nuevo nivel de ingreso. O sea, aprendemos a gastar y no mejoramos, importantemente, nuestro nivel de vida, o no asimilamos esas mejoras de manera inmediata. Entonces, si pasamos de 150 dólares a ganar mil dólares, en tres meses realmente estaremos volviendo a tener ciertas limitantes. Ok, ahora hagamos el ejercicio un poco mayor. Supongamos que en vez de tener un ingreso de mil dólares, tenemos un ingreso de 10 mil dólares. Con un ingreso así de grande, tú dirías, bueno, de ganar 150 dólares a ganar 10 mil dólares. Ahora sí, en este momento, estamos ganando mucho dinero. Pues cuál es lo interesante, es que realmente es raro que podamos considerar que esto sea, pues también nuevamente, incluso una cantidad tan importantemente mayor como sería un ingreso de 10 mil dólares a una persona que estaba ganando 150, seguramente empezará a tener limitantes en un lapso no mayor de seis meses. ¿Por qué? Porque acostumbrará su nivel de inversión, su estilo de vida, su nivel de gastos a este nuevo ingreso. Aquí lo importante es, estamos listos para tener mucho dinero. La reflexión que te invito a hacer es precisamente que te des cuenta que el estilo de vida que tú debes llevar, el estilo de vida que puedes llevar, que debes disfrutar, no debe depender tan directamente del ingreso que tengas. Debes de buscar la manera de, independientemente que si ganas, digamos entre comillas, poco o mucho dinero, a disfrutar de la vida, date lujos. No necesitas dinero realmente para darte lujos. Ve a un lugar, tómate un café o simplemente descansa unos minutos en el lobby del hotel más lujoso que conozcas. Ve, siéntate, obviamente no te lo van a impedir. Disfruta de simplemente estar en ese lugar, llénate de la vibración de lo que costó ese lugar, de lo que para muchos vale el estar en un lugar así. Camina por las zonas lujosas de tu ciudad o de tu país, ya sea por las zonas habitacionales o por las zonas de compras, no importa que no compres nada, simplemente llénate de esa vibración. Aprende a llevar un estilo de vida, visita lugares diferentes. ¿Cuántas personas seguramente viajan del otro lado del mundo, a tu población, a tu comunidad o a tu ciudad, para visitarlo? Y seguramente tú que vives en ese lugar, no has visitado las zonas turísticas o más importantes que algunas de ellas para ti, seguramente prácticamente no generarían ningún costo. Entonces lleva un estilo de vida de lujo, lleva un estilo de vida donde realmente sumes todas estas cosas, donde aprendas a disfrutar todo este tipo de elementos y que no dependa eso de que tengas un ingreso de poco o mucho dinero. Solo así estarás lista o listo para el éxito financiero. ¡Gracias!